Se ultiman detalles para el tratamiento de la segunda versión de la nueva ley de bases la próxima semana en diputados. La norma incluye la eliminación del monotributo social y un aumento del canon de las categorías A a la F. Elimina el monotributo social, que es el sector más vulnerable dentro de los monotributistas. Esos monotributistas van a empezar a pagar 26.600 pesos por mes, más 13.800 pesos por cada adherente de obra social. Esa familia hoy va a quedar totalmente vulnerable, además los van a empujar a la clandestinidad porque tampoco generan muchos ingresos para poder pagar este tipo de cuota. El resto de los monotributistas de la categoría A a la categoría F, que hoy están actualmente, si bien con el proyecto de ley van a ir bajando de categoría, van a pagar mucho más de cuota. La categoría más baja pasará de pagar 3.200 pesos por mes a 26.600 pesos. En tanto, los que ahora son de la categoría A, pasarán de 12.100 a 26.600 pesos. No estaba al tanto, sí estaba al tanto de que iban a aumentar el tope de facturación mensual por cada categoría. Actualmente, ¿cuánto pagas vos? 20.000 pesos de monotributo. Debería ir de la mano respecto al tope anual, pero dada la situación que está con una baja en las ventas, va a chocar o a impactar. Está habiendo un ajuste a las categorías que más necesitan. O sea, es una contradicción a lo que teóricamente tendría que ser. Porque si uno es monotributista o monotributista de la categoría baja o el monotributo social, que es el más económico, tendría que por lo menos empezar de arriba hacia abajo. No me parece que esté bien, hay gente que quiere aportar y no puede pagar mucho dinero. Entonces me parece que el social está bueno. Habrá que pagarlo, no queda de otra. O sea, si lo eliminan es una lástima, pero bueno, no va a quedar de otra. La verdad es que está muy difícil y bueno, por ejemplo, en mi caso alquilo, pago mucho en alquiler, muchos gastos, los niños en la escuela, entonces como que es mucho. Este jueves habrá una concentración en el Congreso de la Nación que buscará que se introduzcan las modificaciones planteadas por Mara. La única solución a este problema es que se logren las modificaciones que nosotros propusimos desde Monotributistas Asociados República Argentina, que hablamos con los diferentes diputados nacionales del oficialismo y de la oposición, a quienes le dijimos, ojo, que se está perjudicando al 93% de los monotributistas si se aprueba esta ley.